Con dos votos a favor y tres en contra, el Consejo Municipal tumbó dos proyectos de acuerdo que pretendían beneficiar a los comerciantes, niños y jóvenes de nuestro municipio. Sopo amplió hora de pico y cédula, de 7 a.m. a 5 p.m. Los fines de semana funcionará saliendo los sábados, números pares, y domingos, números impares de acuerdo al último dígito de la cédula. Los próximos dos fines de semana habrá toque de queda. Conozcamos nuestro Plan Territorial de Salud, Yo Soy Salud, Nos Cuidamos y Entre Todos Prevenimos, una propuesta que responde al cumplimiento de la política pública para la promoción, gestión, equidad e inclusión en salud de todos los oposeños. Se amplía la recepción de documentos para acceder al POES del 21 de julio al 30 de agosto. Los jóvenes podrán acercarse a la oficina Casa de la Juventud en el día correspondiente de pico y cédula para hacer el trámite. Apoyamos los proyectos productivos. Inscríbete a la Gran Convocatoria para Emprendedores, Artesanos y Operadores Turísticos de nuestro municipio. Para mayor información, visita nuestras páginas oficiales. Gracias. 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 Gracias.